Una impresión, cuando uno conoce a una persona, uno se lleva una impresión primaria, ¿no? Bueno, esto fue inesperado. Me dio la idea así de seguirla, de seguir cortejándola con vista a la posibilidad de poder conquistarla en un momento determinado. Una bruja de la juventud. Orlando y yo nos conocimos aquí en la clínica Cano Gea, de la 126 y la 120. Acá había una actividad. Para The Later Tolls, se ha ido incrementando el movimiento de aficionados en nuestro buen estén. Y entonces hubo música bailable. El 29 de abril del año pasado. También con la sección del humor, exhibición de bailes tradicionales y de clamadoras. Siempre pensé, quiero conseguir una novia que le guste bailar y que coordinemos bien eso. Realmente no lo pensé mucho, ¿no? Lo pensé y no lo pensé. Porque necesitaba alguien con quien conversar, con quien relacionarme. Y necesitaba de verdad una compañía. Bailamos y ahí comenzamos ya a conocernos. Inclusive una paciente después al final me dijo, Orlando, ahora sí encontraste a tu pareja. Hoy me siento feliz. Me siento muy bien en su compañía. Ojalá los que están solos puedan encontrar una pareja. Esa posibilidad de salir a pasear cogido de las manos, sentarse en un parque a conversar, ayudarse uno a otro. Quizás un día está Mario Matungo y uno ayuda al otro. Para mí es un placer así caminar cogido de las manos. Para mí Bárbara es maravilloso. Como le decía ahorita, es un tesoro que encontré acá en el huerto. Orlando para mí es alguien especial. Para mí es todo en este momento. ¡Gracias!